... Cuéntenos, don Diego Carlos, ¿qué le parece esta iniciativa de la ciclovía? Me parece que es una iniciativa muy beneficiosa para todas aquellas personas que, para evitar el riesgo de estar en la vía de los automóviles, tienen un espacio disponible para transitar de forma segura y libre. ¿La usa con qué frecuencia? Generalmente los fines de semana, porque entre semana trabajo y obviamente es donde puedo aprovechar al máximo los fines de semana, una que otra vez en las tardes y noches. ¿No usa la bicicleta como vehículo? Entre semana no, fines de semana fundamentalmente, y te repito, entre semana, fines de la tarde y noche, que es donde puedo circular con mayor facilidad. ¿Le parece que es suficiente esta? No, 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 debería existir más ciclovía, porque eso estimula más a la gente a que utilice los espacios más libres para que pueda circular con menos carros. Y menos riesgo también. Y menos ruido. Menos riesgo. ¿Usted considera que el hecho de que no haya ciclovía limita a la gente a salir en bicicleta como vehículo? Claro. Al tener mayor cantidad de espacios disponibles para que la gente se estimule a manejar bicicleta, eso de alguna forma ayuda y contribuye no solamente a hacer ejercicio, sino que también permite que la gente lo haga con mayor frecuencia, una rutina constante. Gracias. Gracias. Vale. Ciclovía. ¿Qué le ha parecido esta iniciativa? Muy perfecto, perfecto. Ojalá ampliarla, ampliarla, todas las vías principales de Caracas, ciclovía, porque reduce el tráfico. Claro. ¿Y con qué frecuencia la usa? Yo una interdiario, pero los próceros. Ah, ok. Por ejercicio. ¿Su edad? 69. ¿Y se siente lleno de salud? Seguro. Gracias a la bicicleta. Acabo de salir, que un hace bella que estoy.